Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Con una alabanza dedicada al Padre Celestial, los estudiantes, padres de familia, docentes y juventud sandinista de la Paz Centro, dieron inicio con la entrega del bono complementario a bachilleres, como parte del apoyo solidario que brinda el buen gobierno a través del Ministerio de Educación. A los estudiantes que culminaron de manera exitosa el curso escolar 2019. Lo que se está entregando son 246 bonos de bachilleres, que esto es muy importante, a los padres los ayuda con los gastos de su bachiller, su promoción, eso asumen ya gracias a nuestro buen gobierno. Gracias a Dios, primeramente culminé mis estudios con excelentes calificaciones y gracias al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, estoy recibiendo este bono escolar para ayudarme en los gastos de mi promoción y poder ir a la universidad. Ayudarlo en varias cosas, por lo menos en los gastos de la toga, todo eso. Y me siento muy feliz por el bono que nos brinda el gobierno. La entrega de este bono complementario de promoción se realizó a un total de 246 estudiantes bachilleres del sector urbano y rural del APA Centro, incluyendo la modalidad a distancia. Incluimos aquí también a los muchachos de las modalidades a distancia, como es el cuarto ciclo, la secundaria a distancia en el campo y lo que es la secundaria por encuentro, que tenemos presencia en nuestro municipio de estas modalidades también por aquello de la complejidad de las familias. Nos dan un apoyo para nuestra promoción, para nuestros beneficios, para nuestras necesidades que estamos culminando este año escolar. Este bono complementario de 1.000 Córdobas es entregado desde el año 2012 por el buen gobierno que dirige el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Gladys Estrada, Noticiero 6.